Hoy vamos a iniciar una serie de vídeos, cómo salir a la calle por primera vez. ¿Cómo están todos? Les habla Jorge por acá. Hoy vamos a abordar un tema por el que todos los conductores han pasado sin excepción, independientemente de los años de experiencia, que es la primera vez en la calle. Vamos a tomar en cuenta que ya tienes tu licencia de conducir clase C y te vas a enfrentar al tránsito en moto solo y por primera vez. El primer consejo que les quiero dar es que debes liberarte de preocupaciones adicionales. ¿A qué me refiero con esto? A todo aquello que te pueda tener pendiente de otros temas que no sean la conducción, como por ejemplo es el equipamiento completo o el estado mecánico de nuestra moto. Eso debemos tenerlo presente antes de salir a la calle. El siguiente consejo tiene relación con los horarios en los que saldremos a practicar. Por supuesto que hay que evitar los horarios de mayor flujo, más atochamiento, pero también te recomiendo evitar los horarios después de almuerzo, concretamente en las tardes. Son los horarios que van a tener una mayor somnolencia respecto al resto de los conductores. Recomendado que le hagan hacerlo luego del tráfico de la mañana, donde las calles estén bien despejadas y la gente bien despierta. Y lo siguiente es que si vas a hacer tus primeros traslados en moto por la calle, sea por lugares cercanos y bien conocidos. Pero ojo, esto no debe hacer que bajen la guardia, ya que por lo general lo familiar nos hace estar un poco menos atentos porque ya conocemos el sector y nos sentimos como en casa. Pero lo digo principalmente para que pases por calles donde ya conoces dónde están los baches, dónde están las intersecciones típicas donde se suele atorar mucha gente. Estés seguro que las calles vayan según el tránsito que ya conoces, ya que en contraparte, si son tus primeros trayectos en moto, uno suele estar más preocupado de los movimientos que estás realizando, si está en la marcha correcta, cómo pasar el cambio, más que en la conducción. Y si eso lo sumas a que estás recorriendo calles nuevas que no conoces, es otro factor de estrés que te puede hacer perder el foco. Y por último, si hablamos de una maniobra como el conejeo, y son tus primeros traslados, puedes evitar hacerlo. La maniobra de sobrevasar vehículos cuando estén detenidos, según las bases que indica la ley, no es obligatoria. Si no la realizas, no hay ningún problema. Lo que sí, como consejo, procura quedarte en los puntos de visión de los automóviles. Esto con la finalidad de asegurarte que ningún otro vehículo, especialmente los que son de mayores dimensiones, realicen alguna maniobra que te pueda cerrar el paso o tirarte de la moto. Y como reflexión, piensa siempre que todos tienen un ritmo distinto de aprendizaje y de la forma en la que van abordando las distintas experiencias. El ir sumando kilómetros va a hacer que ya seas capaz de predecir más cosas dentro del tránsito o estar acostumbrado a ciertos comportamientos de otros conductores. Siempre hay que conducir a la defensiva y atento a dichas condiciones. Ya vamos a abordar en futuros videos cómo entrar en carretera, qué consideraciones debemos tener, pero este es tan solo el primer video de una serie de contenidos que vienen relacionados a cómo abordar el tránsito sobre la motocicleta. También vamos a ir reclosando poco a poco el examen clase C y las etapas que lo componen, por lo que la invitación es a suscribirse a las redes de PracticaTest para que no se pierdan ningún próximo video. Y algo que no quiero dejar pasar es que si sientes un poquito de miedo a estas cosas, no te preocupes que es normal. Todos sentimos miedo ante experiencias nuevas, sobre todo cuando implican cosas como la conducción. Pero de poco a poco lo vas a ir superando y vas a ir ganando más confianza. El miedo es un instinto ancestral propio a las reacciones humanas y el real problema sería la ausencia de miedo, que es la que te vuelve imprudente. Las imprudencias en la conducción y en especial cuando se trata de las motocicletas son muy caras y en especial si estas afectan a alguien más. Pero sin nada más que agregar, por mi parte eso es todo por hoy. Les he hablado Jorge y ya lo saben, cuídense mucho, ruedense seguros y los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!